El programa de televisión azteca, Hexatlón México generó un gran éxito entre los televidentes mexicanos durante varios meses hasta su culminación hace dos semanas. El resultado final de Hexatlón culminó con el triunfo de Ernesto Cázares tras 142 días de competencia y cinco meses de transmisión, sin embargo, el final del reality show dejó muchas dudas entre sus fans y creó de nueva cuenta la versión en la que afirma que este show tenía favoritos. Esta versión extraoficial ha sido comprobada gracias a una entrevista realizada por Tupnotas hace unos días con una persona cercana a la producción de Hexatlón México. Durante esta entrevista, la fuente que pidió mantenerse en el anonimato, explicó que el reality sí contó con ciertos favoritismos desde el primer día de competencia a consecuencia del gran éxito del gran éxito que tuvo la emisión desde su primer programa. Cerrar comillas desde el día uno, el programa cautivó a los espectadores y eso hizo que empezaran a armarse ciertas mañas sobre las situaciones que pasaban con los participantes. De acuerdo con Tupnotas y Tvinovelas, Hexatlón México realizaba ciertas maniobras en cada emisión que comenzaron a generar ciertas sospechas entre los televidentes sobre un posible favoritismo en algunos concursantes, específicamente con Maki quien fue señalada en diversas ocasiones de tener una amistad con el productor del reality show. Cerrar comillas existían favoritismos en todos los sentidos. Desde la comida, en que nos pedían que les diéramos menos, el rol de las camas y el aire acondicionado a los que estaban en la fortaleza, el tipo de circuitos, en fin, muchas cosas. El 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 ¡Gracias!